Mirka de Llanos llegó a la alfombra de los Premios Billboard de la Música Latina 2022 muy bien acompañada de su hija Alexa de Llanos, luciendo hermosos vestidos que la hicieron destacar durante la noche. La conductora de la mesa caliente derrochó su belleza con su espectacular vestido de terciopelo de color púrpura, su color favorito, con un corte que destacaba sus pechos y un broche plateado en el centro. Además le marcó su curvilínea figura que siempre da de qué hablar, por lo hermosa que sigue siendo a sus 57 años. Sin embargo, la conductora volvió a sufrir un accidente con su vestido justo cuando se estaba alistando para asistir a la ceremonia. De acuerdo con lo que contó durante su paso por la alfombra, extrañamente su vestido se rompió cuando se lo estaba poniendo. El vestido que me iba a poner se rompió cuando me lo ponía y dice, Dios mío, vamos a ver qué hago. Me probé otro, pero tampoco me sirvió y fui a otro clóset y saqué este vestido que me puse hace 20 años. Gracias a Dios me sirvió, dijo entre risas. Afortunadamente esto no fue impedimento para que la conductora deslumbrara en la gala, pues este vestido que desfiló le quedaba espectacular y justo a su medida. Mi hija me decía, sabes qué, está muy lindo, está que puede servir para el otoño. Es mi color favorito, gracias a Dios que me sirvió. Yo lo tenía guardadito y dije, bueno, ok. Yo creo que sí, me funciona, expresó. En las redes sociales los internautas le dieron el visto bueno expresando lo hermosa que se vio durante la noche.